El gerente del Hospital Universitario Departamental de Nariño, Dr. Wilson Larañaga, fue invitado como panelista del Foro del Valor Estratégico de las Compras del Estado. Al respecto, el médico destacó que su entidad ha acatado plenamente la normatividad vigente expedida por las empresas sociales del Estado. Bueno, el hospital ya lo viene haciendo prácticamente desde nuestro ingreso a la dirección del hospital. Todas nuestras compras se hacen a través de nuestra página web. De ahí que hayamos tenido una gran respuesta de los proveedores, confianza en el hospital, en las condiciones de transparencia y publicidad. Cada proceso contractual implica la participación de un gran número de oferentes que en últimas al hospital le ha permitido hacer grandes ahorros, más de 500 millones de pesos solamente en la compra de oxígeno, por ejemplo, más de 200 millones de pesos en la dotación de elementos para la unidad de cuidados intensivos y cerca de 800 millones de pesos por año en la compra de medicamentos. Con este sistema de compras, el gerente del hospital manifestó que se garantiza transparencia en los procesos y pluralidad de oferentes porque se publican todas las solicitudes en la web de la entidad. Esto garantiza transparencia, esto garantiza eficiencia, esto garantiza una compra de mayores y mejores equipos con menores recursos, porque la idea no es gastar menos, como dice Colombia Compra Eficiente, sino gastar mejor. En enero de 2014, el plan de compras del hospital fue subido a la página de Colombia Compra Eficiente y por tanto todos los contratos se publican en el sistema electrónico de contratación pública, con nuevos procesos de compra en camino para esta institución y que serán de beneficio para sus usuarios. El hospital actualmente se encuentra inmerso en unos proyectos grandes de modernización tecnológica, algunos ya llevados a cabo con satisfacción, como es la dotación de las unidades de cuidado intensivo y otros en proceso y ya en alto grado de avance, como es el acelerador lineal, la compra de algunos otros equipos que estaremos en este momento ya poniendo a disposición de la comunidad. Es grato también informar a la comunidad del departamento de Nariño que la corporación Corpo Nariño por fin dio su aval, dio su licencia ambiental para poner en funcionamiento unos equipos para el tratamiento de residuos hospitalarios peligrosos y los cuales los podemos ya trabajar directamente en el hospital para inactivarlos y enviarlos a rellenos sanitarios sin ningún problema para el medio ambiente.